Torsiones imposibles, posiciones forzadas, aceleraciones, giros y desgiros extremos en cuestión de centésimas de segundos. Pero a veces esto trae consecuencias. Las lesiones en el mundo del golf están a la orden del día y todos los jugadores tienen que pasar por las manos de fisioterapeutas casi todas las semanas. Sin embargo, existen alternativas a los tratamientos clásicos de toda la vida. La medicina tradicional oriental y en concreto la acupuntura, lleva tiempo haciéndose un hueco entre los profesionales. Byung Min Lee es un coreano pionero en el tratamiento de acupuntura en España y que lleva más de 17 años, siendo uno de los profesionales más solicitados entre los jugadores de golf. Salto Luna, Pepe Libero, Pedro Rincard, Pello Higuain, Carlos Tlapalmacedas, Viga Región Latina también. Y bueno, hay muchos. Y más de 20 jugadores o más pasados de aquí profesionales. Todo el mundo viene quejar primero de espalda, ¿no? No, espalda y lumbares, hombros y codos y muñecas. Eso viene. Muchos de ellos se han estado tratando con Lee de manera continuada durante más de 15 años. Me ha tratado de espalda, fundamentalmente, que es lo que más sufro, ¿no? Y luego hemos hecho... Tuve algunos problemas de pies, que tuvo que tratarme los pies. Y luego, pues también, como soy alérgico, hicimos una prueba de acupuntura con agujitas. Y bueno, pues hasta incluso para la alergia lo he utilizado. O sea, me ha ido bastante bien. O sea, estoy encantado. Pero también ha dado soluciones de manera más puntual cuando los tratamientos convencionales no daban resultado. Tuve una tenditis bastante aguda durante tres, cuatro meses. Y esto era cuando estaba en Estados Unidos. Y cuando volví, pues fui un montón de fisios, un montón de traumatólogos. No curaba, hacía rehabilitación, no me curaba. Y un entrenador de mi club me recomendó. Y fui ya como última opción. Y hice cinco sesiones, una cosa así, que no son muchas. Y pues, magia, seguro. Y aunque no es magia, sí que resulta sorprendente que cada vez más jugadores confían en técnicas diferentes a las tradicionales. E incluso dentro del European Tour ya se aplica la acupuntura. Yo he sido tratado dos veces por Robert, que es ahora mismo el que se encarga del tema del circuito europeo en cuanto a fisios. Y él me ha tratado dos veces acupuntura. Pero vamos, yo estoy a favor de las dos vertientes. O sea, yo sin ninguna duda me pondría manos de una persona que tratara con agujas, porque entre otras cosas creo, ¿no? Está claro que la medicina tradicional oriental cada vez tiene más espacio entre los jugadores de golf, tanto profesionales como amateurs.